Me acabo de comprar un anillo a tomar por 3 dólares y estoy sentadito en la tienda, que bonito mira Y aquí estoy usando una de las poltronas y mecedoras, una como esta y los pajaritos y comiendo, comiendo Este tiene un zoom, pero a ver si lo puedo usar el zoom Los pajaritos vuelan y vuelan los cabrones Es que si es que este Que si es Cleo Es que si es Cleo Hecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!